Hola chicos, bienvenidos a un video mas, una recetita mas de Ana a la mexicanisima y ahora si nos vamos con una botanita que va a quedar de ututuy unos panecillos que yo se que les van a encantar, asi que vamos a iniciar con los primeros ingredientes y para hacer nuestra salsita voy a necesitar 2 jitomates, un trozo de cebolla, un diente de ajo y orégano asi que vamos a la preparacion de la salsita voy a poner un chorrito muy muy pequeñito de aceite voy a poner el ajo y la cebolla y voy a dejar a que se sazone un poco ya que agregamos un poco el ajo y la cebolla voy a agregar el jitomate, lo partí para que se sazone un poco mas rapidito o se dore un poco mas rapidito dejamos que se vaya asando tantito ya que se aso tantito el jitomate le voy a agregar tantititas agua nada mas para que se termine de sazonar y le voy a agregar una pizquita de sal, no mucha, tiene que ser poca sal y dejamos que se sazone mientras esta sazonando nuestro jitomate voy a dorar un poquito de longaniza aqui mas o menos es como como un cuartito de longaniza tienen que ir en pedazos muy muy pequeñitos pongo a calentar el sartén y voy a dejar a que se vaya dorando la longaniza asi de sencillito ya que esta el jitomate lo voy a llevar a licuar perfectamente el jitomate ya que licuamos voy a regresar a donde hervimos o sazonamos le agregamos una pizquita de orégano y dejamos a que se sazone otro poquitito los jirites que siguen voy a necesitar unas rebanadas de jamon del que tu gustes tengo aqui queso manchego rebanado y tengo granitos de elote y para armar nuestros panecillos voy a necesitar, yo tengo en mi caso bolillo pero puedes utilizar telera puedes utilizar pan de caja puedes utilizar baguette ahora si del que quieras voy a partir voy a quitarle primero las tapitas y voy a partir rebanadas de pan que esten muy muy a lo largo y que me quedan de lo grueso de un dedo las rebanadas de pan trata de hacerlo con un cuchillo que tenga suficiente filo y que no tengas que apachurrar el pan y nos van quedando las rebanadas de este grueso y asi nos vamos partiendo nuestro pan voy a acomodar el pan en una charola del lado de donde este mas ancho el que este cortado mas ancho para que nos queden grandecillos lo acomodo les voy a ir poniendo les voy a ir poniendo a cada rebanada de pan extendiéndoles un poquito de nuestra salsa aquí puedes jugar un poquito con esta o le puedes poner esta salsa o le pones un o le puedes poner mayonesa revuelta con mostaza puedes ponerle champiñones en vez de granitos de elote puedes jugar puedes ponerle también con este atún ahora si que el relleno lo que tu le quieras poner va a ser a tu gusto la salsa te tiene que quedar espesita para que no te vaya a remojar el pan recuerda que yo solo te doy la idea ahora si que tu ya te puedes ponerle lo que gustes o quitarle lo que gustes le voy a poner a uno les voy a poner jamón a otro les voy a poner longaniza ahora si que va a depender de lo que tu gustes y mandes ahora le puedes poner las dos ahora si que va a ser muy muy a tu gusto que queden la longaniza que quede en pedacitos les voy a poner granitos de elote realmente lleva muy muy poquito y así nos vamos con todos ya que pusimos los granitos de elote nos vamos a ponerle el queso manchego en rebanadas ya que tengo lista esta charola vean como queda me la voy a llevar al horno a que el queso gratine ya que lo tenemos horneado y ya está nuestro queso gratinado voy a pasar a una charola en la charola voy a poner un tazoncito con una salsita mexicana o un pico de gallo y podemos pasar al o a la mesa y así nos queda nuestra botana y vean nada más que delicia una botanita deliciosa exquisita así que vamos a probar mmm 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 la que estoy probando es la organiza y está de rechupete una botanita exquisita fácil de preparar mmm 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 simplemente delicioso un entetente una botanita mmm y lo que comen o lo que empiezan a o lo que están tomando copa está exquisita espero que os haya gustado no se les olvide de irte arriba suscribirse y nos vemos para el siguiente video de Ana a la mexicanísima que tengan un día una par de una noche sensacional amor amor ¡Gol!